bienvenidos y bienvenidas a parcela 24 bienvenidos a inter almería televisión y sobre todo bienvenidos a su casa otro martes más que vamos a llevar la agricultura a cada uno de sus hogares y dispositivos electrónicos gracias a la web de inter almería televisión programa hoy en el que nos vamos a centrar sobre lo que acontecerá la próxima semana en el día mundial del agua ese bien tan preciado en la provincia de almería que en determinada zona está dando muchos problemas pero que gracias a él es portamos salud a todos y cada uno de los rincones de europa y de el mundo gracias a ese bien conseguimos que almería sea el epicentro de la agricultura intensiva bajo plástico antes de nada antes de entrar en materia y trasladarnos al día mundial del agua y a la universidad de almería comenzamos con nuestras noticias agrícolas la cooperativa vicasol celebra el día internacional de la mujer con las octavas jornadas de la igualdad que tienen como objetivo divulgar la cultura del autocuidado integral lógicamente nosotros tenemos que apostar por por esa figura de la mujer el 75 el 85 por ciento del personaje que trabaja en picasol son mujeres y por lo tanto esos mil socios también tienen otras mil mujeres alrededor de ellos es decir para nosotros las personas son importantes pero el día de hoy que como tú has comentado es la octava edición de la del día de la mujer pues muy importante para nosotros también cientos de trabajadoras y socias han asistido a este evento que se ha celebrado en el hotel cabo de gata bits en el tollo en el han disfrutado de un día de convivencia conferencias y actividades un desayuno saludable intentamos fomentar la cultura de la hortaliza de saludable ahora vamos a tener una jornada donde participan varios ponentes y tal pues la idea es pues en fin conocer un poco el entorno de la cooperativa y tal luego con una comida y luego ya pues viene la parte más lúdica con un poquito de música mover el esqueleto y todo esto rafaela fernández ya está jubilada pero trabajó como administrativa en la cooperativa durante casi 35 años ha sido una de las protagonistas de las conferencias que se han llevado a cabo y ha transmitido este mensaje a todas las mujeres que lo principal en una en un trabajo en la responsabilidad ser responsables y cuando y al ser responsables las cosas van surgiendo momentáneamente y si tienes que pensar y entonces pues de esa manera la empresa va avanzando y va subiendo una jornada lúdica al aire libre para homenajear el papel de todas las mujeres que forman parte de la cooperativa vicasol en roquetas de mar en agua dulce norte se ha puesto la primera piedra de una importante obra que va a garantizar el abastecimiento de agua desalada en el poniente almeriense el presidente de la junta juan mamoreno los consejeros de agricultura y medio ambiente y el propio alcalde roquetero han dado el pistoletazo de salida a esta actuación que supone una inversión de casi 14 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses una vez finalizada convertirá al municipio roquetero en el primero de la zona en abastecerse únicamente de agua desalada con ella se prevé dar servicio a una población que va de los 100.000 habitantes a los más de 200.000 habitantes en el verano pero que tiene en cuenta también un crecimiento previsto la población lo dije el pasado el pasado lunes almería una de las provincias con más potencial y con tu responsabilidad ha demostrado que roquetas también está dentro de la junta de andalucía lo que nunca lo que nunca habíamos sentido ahora me siento una persona como cualquier municipio de la junta de andalucía uno de los responsables técnicos de esta actuación nos explicaba cómo va a ser la construcción de casi 12 kilómetros de conducción vamos a permitir una vez ejecutadas la distribución de agua desalada desde los dos principales depósitos de abastecimiento del municipio en el que nos encontramos hoy que tiene una capacidad de 4.500 metros cúbicos y el depósito de la junta que está en el término municipal de vicar con una capacidad de 10.000 metros cúbicos con un sistema reversible que va a permitir que se pueda llevar agua tanto de este hacia el oeste como del oeste hacia el este según las necesidades en tan sólo cuatro años la junta ha invertido en la provincia 180 millones en obras en infraestructuras hídricas la provincia en la que hemos movilizado 180 millones de euros en obras hidráulicas los últimos cuatro años con casi el 90 por ciento de la obra de ejecución ya terminada 90 por ciento de ese compromiso de 180 millones sólo en políticas hídricas lo que se traduce en 250 euros por habitante de la provincia de almería el presidente andaluz ha explicado que estas obras suman parte de una estrategia mayor para almería y andalucía que tiene en cuenta el abastecimiento de las ciudades y las necesidades de los agricultores bueno el tomate raf se ha ido hoy desde los 4 30 hasta los 1 90 céntimos de euro el liso maduro desde 5 10 a 0 80 el daniela gordo desde 138 a 0 40 el daniela g se ha ido desde 181 a 1 21 el doble m daniela es de 157 a 104 mientras que el rama c6 desde 174 a 0 70 el pera por su parte sigue fuerte en la zona cercana a los dos euros desde 1 96 hasta 1 15 el tomate negro desde 235 a un euro y por su parte la judía en la helda va desde 3 84 a 233 6 97 y 6 16 para la perona roja el pepino francés desde 1 0 5 0 88 el español desde 1 25 0 96 el almería comienza a bajar el pepino francés desde 82 a 74 los calabacines desde 64 a 47 desde 62 a 0 42 se ha ido el calabacín gordo mientras que el blanco se deja 0 79 desde 1 11 a 0 67 la berenjena rayada por su parte la larga desde 0 58 a 0 42 por su parte los pimientos desde 1 58 a 1 46 se ha ido el pimiento avenado desde 1 78 a 1 65 se ha ido el italiano verde el rojo por su parte desde 3 30 a 1 77 desde 1 86 a 1 60 se ha ido el lamullo verde el rojo desde 2 35 a 2 15 los california 2 0 8 1 98 y 1 91 para el verde desde 2 58 a 2 28 el rojo y desde 2 98 a 2 29 se ha ido el amarillo bueno ya estamos de vuelta en esta primera entrevista que nos va a llegar hasta el día mundial del agua recordamos la importancia que tiene lo hemos dicho al inicio del programa este bien gracias en los años 60 gracias principalmente a los acuíferos consiguió almería ser una de las principales potencias a nivel mundial de la agricultura recordamos los dos grandes acuíferos que hay en la zona del poniente diferentes problemáticas hemos tenido pero gracias a esos acuíferos almería es el primer exportador a nivel mundial de frutas y hortalizas y gracias a eso hemos conseguido que la industria auxiliar venga almería generar riqueza que nuestros bares nuestra nuestra restauración esté siempre llena que haya construcción en definitiva gracias al agua hemos conseguido ser uno de los principales polos agroalimentarios en todo el mundo por eso el lema del día mundial del agua la importancia del agua buenos noches josé antonio buenas noches la importancia del agua este año como lema bueno si la onu ha decidido este año como lema la importancia del agua y lógicamente para nosotros en la provincia de almería está claro la importancia del agua el antes y el después la provincia de almería de ver la almería que que todo el mundo salía de ahí para alemania para argentina para barcelona a ver la almería que todo el mundo regresó la gente la empujarra y de muchos países que le estamos dando en los últimos años trabajo aquí por eso la importancia del agua y lo que ha hecho la provincia de almería con ese agua pues la verdad no es el milagro almería el trabajo y el esfuerzo de tantas familias que es lo que ha llevado a hacer este modelo el modelo almería josé antonio me gustaría para las personas que en este momento no están viendo que a lo mejor no son tan conocedores de cómo el funcionamiento hídrico de la provincia recordamos cuando empezó la agricultura intensiva bajo plástico de dónde sacábamos ese agua y hasta a día de hoy para hacer una situación cómo funciona la situación hídrica en la provincia de almería como tú bien dices todo empezó allá por los años 50 cuando colonización el instituto nacional de colonización pues empezó a hacer los primeros sondeos en la provincia de almería de ahí pues bueno se empezó a hacer haciendo sondeo en la comarca del poniente en la comarca de níjar en el saltador en huercalovera y ahí se fueron pues empezando a con ese primer agua a generar esos primeros hortalizas esos primeros cultivos que algunos luego se abandonaron por error y se centró al final pues lo que fue la hortaliza en sí bueno la inexperiencia desconocimiento pues no hizo que cuando el pozo en el acuífero superior no daba agua pues se descubrió que en la comarca del poniente había un acuífero inferior y lógicamente como la tecnología avanzó tanto pues y la tecnología disponíamos de ella pues cada vez profundizamos más e hicimos los pozos más profundos y encontremos agua buena de muy buena calidad ya por los años 80 eso ha sido el despegue de almería que ha pasado en los últimos años como que es tu pregunta los últimos años pues bueno nos hemos dado cuenta pues que los informes los estudios esto dice pues que había una sobreexplotación y la realidad también lo dice que había una sobreexplotación de los acuíferos y qué medidas estamos tomando pues desde luego se están creando ya en el poniente está creado en el almanzora también y en la comarca de níjar bajo andarás creo que se hará próximamente se están haciendo las juntas centrales de usuarios como principal objetivo de la junta central de usuarios está claro que es la recuperación de las masas de agua la recuperación de esos acuíferos que han sido sobreexplotados en los últimos años como se está haciendo pues el poniente que es el que más avanzado va en este sentido pues se están poniendo agua alternativa agua de la desaladora ahora de valerma el poniente se va a desalar un total de 60 70 hectómetros cúbicos una desalobradora en la balsa al sapo que mucha gente hablamos y todo el mundo habla hoy y la balsa al sap y ese agua donde va porque se extravía y hay un proyecto para hacer una desalobradora 68 hectómetros cúbicos que se aprovecharán los edad de roquetas y elegidos que otra aportación externa a la masa que por lo tanto y serán 16 18 hectómetros cúbicos y bueno el acuífero superior de la comarca del poniente que es un acuífero es sedentario es sedentario pues se utilizará para la mezcla con el agua de salar también hay que decir que almería ciudad que está ahora mismo pues cogiendo en torno a 11 12 hectómetros cúbicos de la comarca del poniente pues ya próximamente tendrá que poner su desaladora lógicamente al cien por cien y dejar de extraer también que colaborará con el esfuerzo que estamos haciendo todos los agricultores y ya los ayuntamientos de la comarca del poniente que por ejemplo roquetas ya el cien por cien del agua de salar y ahora como habéis dicho pues se ha hecho una obra para terminar de garantizar el abastecimiento ese es el modelo almería es el trabajo que hacemos los agricultores en las comunidades regantes que al fin y al cabo son compuestas por agricultores y el futuro de almería el futuro es recuperar las masas de agua y garantizarnos el agua pues para las próximas generaciones josé antonio hemos hablado de cómo está la situación hídrica en una parte de la provincia en el poniente pero nos gustaría ya que está aquí y ha venido varias veces que nos aclarará cuál es la situación actual en la zona de níjar porque sabemos que en determinadas partes del año tienen cortes de agua y se tiene que regar dos tres veces en semana y sobre todo la más damnificada de todas la comarca de la almanzora la comarca de níjar no tiene problemas de agua tiene problemas puntuales puesto que bueno allí sabéis que el acuífero está muy castigado la la calidad del acuífero es muy mala y lógicamente ellos están cogiendo agua agua alternativa en este caso agua de la desaladora de carbonera la desaladora de carbonera produce el mismo volumen de agua diario pero las necesidades hídricas de los cultivos no son los mismos cada mes o cada semana por lo tanto hay un trabajo que hace ahí que es de almacenamiento de agua cuando no se necesita para cuando se necesita y en eso se está trabajando tienen que trabajar los agricultores aumentando su volumen de embalse en la finca y está trabajando la cum también para aumentar en un estómetro más las reservas que tiene eso es una solución que estará solucionado en creo en 23 años y lógicamente mientras pues el agricultor ha de almacenado la comarca de la almanzora la comarca distinta a la de los invernaderos de níjar bajo andará y poniente que se dedica al cultivo al aire libre lechuga frutales y demás pero hay otra otra agricultura otro modelo que en su día se apostó por los trasvases y allí en la comarca de la almanzora se hizo un primer trasvase de tajo segura que nos trae un volumen de agua y luego se hizo un segundo trasvase que fue del negratín a la almanzora hay que decir que ya lleva más de un año el trasvase del negratín cortado puesto que para que venga agua almería tiene que estar por encima de los 210 hectómetros cúbicos y te puedo decir que ahora mismo está en 138 por lo tanto hay pocas posibilidades de que venga agua del trasvase entonces estamos viendo imágenes que probablemente no veamos este verano en coas de almanzora porque no van a poder cultivar gran parte de los agricultores de allí posiblemente algunas hectáreas no es posiblemente seguro seguro que si no se toma una medida de emergencia de emergencia que la hay se puede tomar muchas hectáreas como tú dices no podrán abrir la llave porque no habrán planta pero mi pregunta es estamos hablando y aquí ya no solamente no es que no se plante que hay muchísimos puestos de trabajo en juego lógicamente estarias que se dejen de cultivar estarias que se dejan de trabajar estarias que se se pierde producción a la exportación se pierde mano de obra para cultivar para luego el transporte todo es una cadena que si se pierde en esta área va a afectar a todo el mundo lógicamente va a ser así qué medida de emergencia se puede tomar ahora mismo solamente nosotros entendemos que en la comarca de la almanzora solamente hay dos medidas pero la más lógica la más rápida y la que se puede hacer de hoy para mañana y de hecho estamos esperando que se autorice en los pozos de emergencia ahora mismo el almanzora de aquí a septiembre necesita con esto metro y medio mensual que se le aporte se podría salvar muchas cosechas la mayoría de las fincas se podrían plantar y lógicamente como te digo es con los pozos de emergencia que de hecho están hechos que solamente autorizarlos y a los 10 minutos está funcionando están dando agua a la comarca eso es la medida en número uno habría una medida número 2 que confiamos menos en ella que son bueno la cesión de derechos que se pueden venir derechos de otras provincias almería que de hecho podrían venir pero ahí intervienen más administración en el gobierno central la los planes de cuenca y demás y es un poquito más complejo y confiamos menos en esa opción es una opción viable que estaría ahí por supuesto pero como medida más rápida ya te digo que pozos de emergencia josé antonio yo supongo que en el caso de que fuera adelante con esa medida sería un parche pero hay un plan específico para esa zona de la provincia de almería bueno se está trabajando en ello en plan específico ahora mismo está por desgracia en 2012 como sabéis la desaladora de villarico se inutilizó y ha estado inutilizada ya 11 años después no por lo tanto se está trabajando en ella y esperamos que en 23 años esté funcionando al cien por cien eso es una parte del proyecto de recuperar cómo solucionar definitivamente los problemas de la comarca de la almanzora lógicamente su solución para complementar los trasvases cuando pueda haber agua está claro que sería doblar la producción en la desaladora de carboneras esa sería una opción o la que han estado barajando los regantes de la almanzora que hace otra desaladora en este caso era una privada de 30 hectómetros cúbicos pero claro al precio que se ha puesto la electricidad pues ha dicho es inviable totalmente entonces entendemos que el agua debe de estar custodial sobre todo el agua de la desalación debe de estar custodiada por el gobierno y por ejemplo ahora mismo sabes que tenemos un precio político para los próximos años que es un precio que se ha establecido por bueno por el problema de la energía eléctrica el agua está costando ahora mismo en realidad 140 y los agricultores pues en la comarca de níjar la estamos pagando a 45 y en la del poniente a 47 50 céntimos entonces josé antonio es una medida buena es una medida buena hay que decirlo y lo que sí pedimos pedimos y creo que el camino que por ejemplo la desaladora mar de alborán que es una desaladora privada o la desaladora de almería capital que también está suministrando agua a los regantes del bajo andará entendemos que también los precios de esas desaladoras deberían de ser subvencionados en este momento hasta que se estabilice el precio de la energía y se puedan pagar los costes reales josé antonio la última pregunta que le pide para el día mundial del agua que llega la semana que viene bueno la semana que viene estaremos haciendo un acto en huercalovera en el teatro de huercalovera por supuesto está todo el mundo invitado y tenemos que poner en valor tenemos que poner en valor lo que se hace en almería y lógicamente dice la importancia del agua tenemos que reflexionar en ese sentido y la importancia del agua es lo que hemos dicho una almería seca una almería desierto o una almería próspera una almería de vergel donde somos la huerta de europa por lo tanto hay que garantizar el agua en la provincia que trabaja en ese sentido y eso nos llevará a seguir siendo la huerta de europa y el agua lógicamente en almería nosotros no la queremos para no nos la vamos a ver esto a producimos lechuga tomates pepinos pimientos naranjas y esos trailers que salen esos camiones que salen para europa pues van llenos de agua en forma de tomate en forma de eso por lo tanto es un agua que se está exportando a europa y hay que entender que hay que garantizar el agua en la provincia de almería que además sabéis que se utiliza y se gestiona como en ninguna parte del mundo somos los número uno optimizando el agua por lo tanto agua que venga almería agua que va a ser bien aprovechada efectivamente pues con ese mensaje lo vamos a dejar y volvemos ahora en nuestro apartado de innovación